Hoy los panelistas del matinal Mucho Gusto de Mega y Bet Vergara y el chef Miguel Valenzuela, conocido como Cerrucho, sorprendieron a los niños y profesores del Instituto Psicopedagógico de San Antonio regalándole una serie de implementos para su taller de cocina. El grupo está conformado por 20 alumnos con capacidades especiales quienes no contaban con los implementos necesarios para aprender a cocinar. Gracias por ver el video.